Era una tarde del 15 de julio de 1801. El Tunas ha regresado con su nueva arma en médico. ¡Ay, vas a morir, hijo de su madre! Yo le dije con el tío Rixxer, vamos a derrotarte, hijo de su madre. Luego empezó con sus memes bien hartos, bien malitos del tío Rixxer. El tío Rixxer me traicionó y empezamos a bailar bachata. Luego empezó riéndose bien de una voz muy macabra. Luego nos tomamos unas cheveritas antes de pelear. Luego, mientras estábamos tomando las cheveres, él me estaba viendo con una mirada suculenta. No podía creerlo, me estaba viendo horrible. No podía soportarlo hasta que un día le dio una... Hasta que un día le dio una bufetada. Todos gritaron del miedo que sintieron al besarme a bufetar. Luego empezó a bailar un baile muy sexy. Luego llegó uno y luego se armaron los pistolosos. Llegó Tano a derrotarlo. El Thanos no podía creerlo. Eran todos con... Eran todos con... Hasta que un día pasó esto. Logró caer Tano hasta que me dijo esto. Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki.